Música Estimados amigos, amigas, señoras y señores, muy buenas tardes Bienvenidos al auditorio del Centro de Extensión y Proyección Social de la Universidad Nacional de Ingeniería Estamos convocados en esta tarde para poder escuchar la conferencia magistral Historia de la Uni a cargo del doctor José Ignacio López Oria, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, periodo 1984-1989 Quiero presentar a nuestra distinguidísima representación en la mesa de honor El señor vicerector de investigación, doctor Walter Estrada El señor secretario general, ingeniero Masalar El señor director del Centro de Extensión y Proyección Social, ingeniero Sergio Cuentas Y nuestro indicado especial, el doctor José Ignacio López Oria Amigas y amigos Es realmente para mí una especial satisfacción y un honor y un deber El de poder estar aquí esta tarde Presentándoles esta exposición a esta mesa de honor Porque consideramos y coincidimos con el señor director de Proyección Social La enorme importancia de conocer la historia y las raíces de donde venimos Para saber a dónde vamos Porque los hombres en general se corresponden con sus geografías Y el Perú, esta patria, esta continuidad histórica y geográfica Que a pesar de todas sus tribulaciones Ha instaurado un proceso republicano hace casi 200 años Está todavía pendiente de cumplir su misión de justicia, de libertad, de independencia y soberanía Y en ese gran contexto se inscribe la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería Porque sin tecnologías, sin ciencias No podremos tener buena educación, buena salud, buena infraestructura Buena calidad de vida que nos permita conseguir peruanos educados Esos peruanos sabios que ejerzan sus derechos y ejerzan a plenitud de su divinidad Es en ese marco que con gran satisfacción y entusiasmo Presento esta charla del doctor José Ignacio López Soria José Ignacio López Soria, un hombre ibero Llegado a estas tierras peruanas Y que ha hecho de esta tierra peruana su patria Y ha aportado al Perú entero A través de su magisterio personal De su impronta profesional Que desde las ciencias inexactas Nos permite a los ingenieros, a los de las ciencias exactas Tener una visión integral para poder ser cada vez mejores ciudadanos En ese sentido, tengan ustedes muy buenas tardes Sean bienvenidos Y el Centro de Extensión y Proyección Social de la Universidad Nacional de Ingeniería Organiza esta conferencia magistral Porque además, dándole el nombre de conferencias Edgardo Eduardo de Javich Para poder hacer honor al nombre de quien fue nuestro fundador En reconocimiento también a su compromiso con la creación de nuestra casa de estudios Estas conferencias tienen por objetivo contribuir En darle un nuevo sentido al perfil profesional de los trabajos Quienes además de asimilar los conocimientos de la especialidad Tengan conciencia de los principales problemas que adolece el país Y que su desempeño profesional permita atender y brindar soluciones A dichos problemas con ética y responsabilidad social Porque si de algo, una gran elección podemos sacar Siendo nuestra misión superior el desarrollo nacional La realidad es que con corrupción no hay posibilidad de desarrollo Y cada uno de ustedes los formamos para ser líderes del país Y los líderes honestos generan instituciones honestas Teorema social que necesita beneficiarse una y otra vez En ese sentido, doctor José Ignacio López Oria Ven, ven a usted Es decir, sea usted bienvenido a esta subcasa Y queremos inaugurar Dar las palabras al doctor Walter Strad Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería Para dar las palabras de inauguración Adelante doctor Walter Strad Muchas gracias Rafael Distinguidos miembros de la mesa Doctor José Ignacio Que fue nuestro rector Como ya lo mencionó el profesor Rafael Vázquez Señor secretario general de la Universidad Y el profesor Sergio Cuentas Director del CETO Yo estoy muy complacido de que en la UNI Estén renaciendo las actividades culturales Que en los años previos al inicio de este siglo Eran muy activos Y luego se fue perdiendo ese entusiasmo Y felicito al profesor Sergio Cuentas Que esté haciendo este tipo de actividades En donde renazca la cultura de los estudiantes Y los profesores Como ya decía el rector Un ingeniero no solamente sabe Nosotros no tiene que ser un ingeniero oculto Tenemos que saber las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno Como se ha mencionado Tenemos que conocer nuestra historia Como ingenieros Como estudiantes De nuestra casa de estudios Cuáles han sido nuestras raíces Por ello Quien es una persona Muy autorizada en estos temas Justamente el doctor José Ignacio López Oria Quien ha hecho bastante producción al respecto Tiene libros Que próximamente se van a poner en la web de la universidad Para que ustedes se enteren con más detalle Y para nosotros pues Es un privilegio tenerlo aquí en presente Que es la persona más autorizada sobre estos temas Y felicito a las actividades de producción social Que justamente estaban haciendo este tipo de actividades Y que va a continuar con otras En ese sentido yo doy una cordial bienvenida Iniciar este tipo de actividades Y quien mejor que el doctor López Oria Y que mejor tema que conocer nuestra historia Por ello Yo doy una cordial bienvenida Bienvenida E inicio a estas actividades En las cuales las autoridades de la UNI Están plenamente comprometidas Y apoyamos Que se desarrollen Como más frecuencia Las actividades culturales Dentro de nuestra querida casa de estudios Muchas gracias Muchas gracias Doctor Walter Estrada Vice-rector de investigación De la Universidad Nacional de Ingeniería Quiero invitar al ingeniero Magister Ingeniero Sergio Cuentas Vargas Para la presentación del evento Nuestro director del Centro de Extensión Y Proyección Social de la UNI Adelante Muchas gracias A mí es un verdadero gusto Siento una alegría muy grande De tener este auditorio lleno de jóvenes De profesores Y una ilustre mesa Que la preside Ya No voy a volver a mencionar los nombres De nuestros tres Miembros de la mesa Y que representan Creo El corazón de la UNI En todo este periodo Muy brevemente Quiero señalar que El CEP Sigue llamándose así Como principal encargo Organizar la responsabilidad social Universitaria de la UNI Que esto es la Universitaria de la UNI Es Ni más ni menos Que tomar Una función De lo más trascendente Que atraviesa Todos los Grandes fines Y objetivos Que tiene la universidad Trazados Desde hace mucho tiempo Recogidos Inclusive por esta ley Y creo que muy bien Plasmados en el estatuto De la UNI Es decir Se trata De que las funciones De la enseñanza Es decir La formación profesional Y la investigación Estén dotadas De un bagaje Integral Que consiste En tener una visión Muy clara De lo que es el país Y además Una 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 visión También De su responsabilidad Frente a ese país Como seguramente En esta conferencia Inicial Lo vamos a ver Con toda claridad Esa fue la partida De nacimiento De la UNI El país En el siglo XIX Y en el siglo XIX Necesitaba Que se constituyeran Entidades Unas instituciones Que formaran Profesionales Que respondieran A las necesidades Del país En ese momento Y para construir Su futuro Así está En el debate Que hubo En la Universidad de San Marcos Sobre la Facultad de Ciencias Que dio lugar En la formación Del proyecto Que luego Presidió Eduardo de Jarich Y que llevó A la formación De la Escuela De Ingenieros Civiles Y de Minas Escuela Especial Estaba destinada Justamente A seguir Ese fin Un debate Muy intenso Y que Que cosa Planteaba Como línea De marcatoria Que llevara Como fin Ese proyecto Era el de Formar profesionales Que respondieran A los requerimientos De la realidad nacional A las necesidades Del país Eso Ha tenido Diversos avatares Ha tenido momentos Fluminantes Creo yo Como en los años 60 En que esta universidad Llegó a producir Investigaciones En primera línea Que eran recogidas Por revistas Francesas En fórums Internacionales Como de repente Algo que no se conoce Mucho Haber producido Investigaciones Como se dice Pioneras En cristales líquidos En los años 60 Para ustedes ciencias Y todo lo que significó También Investigación De motores Y otras cosas En la facultad Por ejemplo De ingeniería mecánica Y así Especidamente Para la actualidad Un tema importante Es que en esta tragedia Que atraviesa el país Hoy día Ya existían Investigaciones En la universidad Que hubieran permitido Perfectamente Llevar adelante Un excelente programa De prevención De las catástrofes Y así mismo Poder tener listas Las fuerzas Y las medidas Para enfrentarla Y luego Para llevar adelante Lo que siempre En estos casos Es inevitable Que es la tarea De la reconstrucción Actualmente Estamos Preparándonos Como mayor fuerza Para eso Y hemos acogido El reto La universidad Se va a poner A la altura Entonces Esta es una coincidencia Esta conferencia No fue planteada Previendo La catástrofe Que quiere tener El país Por el tema Del cambio climático Que hoy día Atraviesa Quiero Decirles Sin embargo Que nosotros Habíamos visto Ya anteriormente Que las líneas Esas fundamentales De la construcción Profesional En la investigación Requieren Además Otros dos ejes La proyección Social Y la gestión Y todo eso Todo eso En conjunto Tienen que estar Respondiendo A esas demandas Del país En eso consiste La responsabilidad Social universitaria Entonces Eso requiere Además De movilizar Fuerzas Por ejemplo Una de las que está Ahorita en acción Es el voluntariado Que tampoco Estuvo pensado A la función De esta crisis Sino estuvo pensado Como una acción Permanente Que llevara A los estudiantes A ponerse en contacto Con los problemas Del país Traiendo aquí Esos problemas Para su investigación Llevando adelante Sus tareas Investigatorias A través de las tesis Buscando La investigación Multidisciplinaria No solo La especialidad De una facultad Sino Inter facultades Es algo Que se perdió En algún momento E intentamos Recuperarlo Y asimismo La formación Profesional Por tanto Está dotada Claramente ¿Cuál es la misión De los que venimos A la UNI? Creo que queda claro Que la razón De ser esta universidad Está ahí afuera En esos problemas Lacerantes Que tiene el país Los permanentes Y estos actuales Que se producen En épocas de crisis Y también Por eso mismo Pensamos que Por eso es necesario Que la formación Nuestra Esté preparada Para construir Una nación Próspera Un país desarrollado Que también Fue otro De los compromisos Y Que sirvió También este proceso Histórico Que seguramente El doctor Nos va a mostrar Con mucha costalidad El incentivo De los años De los años Noventa Del siglo XIX Coincide con un periodo Histórico También particular Para el Perú Tiene un proceso De industrialización Frustrado De industrialización Nacional En el que se llegaron A producir Bienes de capital En este país Entre el 890 Y el 910 Entonces Siempre estaba En contacto Con eso Que ha sido Su motivo Rescondió también Fuertemente El proceso De sustitución De importaciones Un patrón De acumulación Que llegó a su Pollo de botella A su límite Y que dio lugar A toda la Conunción Que tiene el país En su búsqueda De nuevos Sederos Y de poder Finalmente Como dijo Al inicio Rafael Vázquez Convertirse En una realidad Que dé Salida A los sueños Y esperanzas De todos los peruanos Y que les dé Caminos de prosperidad Utilizando Su ingenio Su inteligencia Y cosas Que también Heredamos un pasado Mucho más remoto Nuestro pasado Histórico De las civilizaciones Andinas Con altos Desarrollos De ingeniería Muchos de ellos Creo yo No igualados Todavía Una sociedad Que si estaba preparada Para el tipo De país Que nosotros Intentamos Un país Que esté en el cinturón Del pacífico Por lo tanto En permanente Acecho De problemas Como los sismos Las inundaciones Las sequías Los huaycos Ese es nuestro país Esa es la realidad Natural En la cual Vivimos Y frente a la cual Tenemos que Adecuarnos Tenemos que tener Una capacidad De recuperar Esa relación Armoniosa Que se tuvo Con la naturaleza En un nivel Más elevado Hoy día La tecnología Permite Grandes Desarrollos Que permiten También Mayores adaptaciones A esa situación Entonces Todas estas cosas Me hacen necesario Que por lo tanto Haya una labor Dura De Concentizar También a los jóvenes Que llegan a la UNI De recoger Esta Esta nueva cultura Esta nueva forma De vivir Dicen Y creo que es cierto Que la juventud actual Es nativa De las redes Creo que es cierto El celular Se ha convertido En pátricas Y de su organismo Es un medio Importantísimo Y eso también Obliga a cambios Seguramente En las maneras De trabajar De investigar Y de estudiar Entonces Todas estas cosas Son los nuevos desafíos Pero que no Están alejados Ni han perdido Ni están Fuera del rumbo De esa Desorientación De ese objetivo Con el cual Nació la Universidad Nacional de Ingeniería En 1876 Bueno Finalmente Estamos Nosotros hemos Desarrollado Y presentado Un plan De responsabilidad Social Universitaria Que está A la espera De su aprobación Por el Consejo Universitario Que contiene Las tareas Y las acciones En todos esos rumos Cómo salir De la mera Declaración Y convertir Todas estas Relaciones En hechos Cómo vincular A la universidad Con el país Cómo vincularlo Con el Estado Con las empresas Y con la población Del país Cómo traer De ahí Los problemas Introducidos En las aulas Y en la investigación Cómo hacer Que el conocimiento Que se cerró En la investigación En la UNI También se convierte En base Para la formación Profesional En las aulas Y cómo por lo tanto El producir El tipo de profesionales Que el país Requiere Creo que ese es El mensaje Principal De la responsabilidad Social universitaria Y creo que eso es Lo que tenemos Que asumir Con toda fuerza Entonces este ciclo De conferencias Que inauguramos Hoy día Creo felizmente Tiene como propósito Eso Dar el espacio Para la discusión Para la toma De conciencia De lo que somos Y de cuál es Nuestro destino Y poder aferrarnos A eso Para llevarlo Adelante Generación Tras generación Muchas gracias Y ahora La conferencia Central El doctor José Ignacio López Oria Rector de la Universidad Período 1984-1989 Quien ha sido Quien es autor De los cuatro volúmenes De la historia De la Universidad Nacional de Ingeniería Dando su conferencia Precisamente Historia de la UN Gracias Aplausos 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 Muchas gracias en primer lugar Me siento realmente Me he carapado Yo me dedico a temas de historia y de filosofía Doy bastantes conferencias Y pocas veces tengo un auditorio lleno No está este auditorio No solamente está lleno Con todas las personas sentadas Sino repleto con los que me corren alrededor Y tal vez podría aprovechar las escaleras Para llevarse un plato Y no estar en tanto tiempo Y probablemente no pienso A pesar de que hemos escrito cuatro volúmenes De la UNI Podría hablar más o menos una hora de cada uno de los volúmenes Pero resultaría un poco pesado Así que voy a hacer una cosa más breve Y pensada de la historia de la universidad No sin comenzar agradeciendo La primera vez que se me cuenta Y se me contó por su presencia En el gran secretario local Y el amigo Rafael Vázquez Que es uno de los culpables Porque fue ese rector de la universidad de México Que fue una de las personas que promovió mi candidatura En unas situaciones que yo todavía tenía Desde antes Y de la universidad de México 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 Ya ha sido ya bastantes años Les agradezco su presencia acá La invitación a la inauguración de este evento Y sin más Después de mostrar como digo Mi contentamiento Para sentirme agarrado Por esta presencia Para mí Masiva De participantes Voy a comenzar A desarrollar Las ideas Sobre la historia De la antigua Escuela de Ingenieros La que todavía llamamos Universidad Nacional de Ingeniería A partir del año 1955 Hasta el año 55 Es decir Cuando ustedes todavía no habían nacido Pero ya en el año 55 Cambió de Escuela de Ingeniería La Universidad Nacional de Ingeniería Lo primero que hay que decir Es que Para entender una institución Lo primero que hay que decir Es que para entender una institución Hay que referirse naturalmente Al contexto En el cual esta institución se crea De otra manera Uno no entiende Una institución Una institución se crea para algo Se crea en función De determinadas humanidades Entonces Hay que Referirse No digo analizar a fondo Pero sí referirse A ese contexto Para entender Por qué se crea La Escuela de Ingenieros Y cómo sigue Revolucionando Y desarrollándose Después La escuela primero Y la universidad después En la ciudad De ingeniería Y en ese contexto Las instituciones Sobre todo Instituciones de esta naturaleza Como son las universidades Se crean Por una de las dos funciones O por dos funciones Fundamentalmente A veces por una de ellas A veces por las dos juntas La primera Es lo que se llama La dimensión instituida De la institución La dimensión instituida De la institución Hace mención Fundamentalmente Al tipo de tareas Que el contexto Es decir La sociedad Peruana Tal y como entonces Era Cuando surgió La Universidad Nacional de Ingeniería Cuando se creó La Escuela de Ingenieros En 1876 ¿Qué tipo de funciones Pensaba la sociedad Peruana A través de sus líderes Había que atribuir A esta universidad Con la finalidad De que la sociedad Se mantuviera Tal y como estaba Para que la universidad Funcionara Perdón Para que la sociedad Funcionara mejor Pero dentro De la estructura Que ya tenía Eso es una posibilidad Pero también Una posibilidad Una otra posibilidad Es que las instituciones Se crean No solamente Con una dimensión Instituida Sino con una dimensión Instituyente Es decir También Cuando se crea Una institución Se hace Con la finalidad De que la sociedad Se vaya Transformando De que la sociedad Vaya Cambiando Es decir Se le atribuye A la institución Una función Fundamentalmente Transformadora Y este fue El caso Específico De la Escuela de Ingenieros Y por lo tanto De nuestro antecedente La Universidad Nacional De Ingeniería Que se la creó Fundamentalmente Para fortalecer Un proceso Que era Sumamente débil En aquella época Y que estaba Orientado Esencialmente A transformar La sociedad peruana No a conservar La sociedad peruana Tal y como esta era Sino a transformar La sociedad peruana ¿En qué sentido Transformarla? En el sentido De convertirla En una sociedad Moderna En una sociedad Fundamentalmente Retrasada Y necesitaba ser Una sociedad Moderna Y había Y había Un conjunto De sectores Sociales Que postulaban La necesidad De una transformación En el sentido De una modernización De la sociedad peruana Este es El trasfondo Del que surge El contexto En el que surge En el que se piensa Crear Una escuela De ingenieros Después Como digo Transformada La universidad Nacional de Libri Con la finalidad De que ayude De que colabore De que contribuya Eficaz Y fuertemente Sólidamente Hacia la constitución De una sociedad Moderna En el Perú ¿Qué significaba Una sociedad Moderna En el Perú? Brevemente Nada más Pero por ejemplo Nos entendamos El tema de la modernidad Es Es el tema De mi curso Para los arquitectos En el área De la maestría De arquitectura Pero no voy Naturalmente A hacer reflexiones Más a fondo Sobre el tema De la modernidad Que comienza Hace ya varios siglos Y después Se va transformando Y se va reconstruyendo Etcé Pero el tema De la modernidad Pasa un poco Por lo siguiente No es lo mismo No es lo mismo Pensar en modernización Que pensar en modernidad Cuando pensamos En modernización Pensamos En el mejoramiento De determinado Ámbito De la sociedad Cuando nos referimos A la modernidad Nos referimos A la sociedad En su conjunto En total La sociedad Entonces el proyecto De la modernidad Es un proyecto Que afecta Que tiene que ver Con el mundo De la cultura Es decir Que tiene que ver Con el conocimiento Que tiene que ver Digamos Con las tres esferas Fundamentales De la cultura Las tres esferas Fundamentales De la cultura Son La esfera Del conocimiento La esfera De la legitimidad Que es La ética El derecho Las leyes Es el mundo Es el mundo De las normas Que es lo que Hace que una acción Sea legítima A partir de la norma Es decir El señor Kuczynski Es presidente Constitucional De la república Porque ha seguido Una norma No porque Un buen día Es a todo el poder No es cierto Se ha tenido A una determinada norma Entonces En función de la norma Hay un determinado Conocimiento Y su poder Es legítimo Entonces Este mundo Es la segunda Área De la cultura Es el mundo De la legitimidad Que tiene que ver Con las leyes La ética Las normas Etcétera Y finalmente Está el mundo De la representación Simbólica Que está también Dentro de la esfera De la cultura Que tiene que ver Fundamentalmente Con el lenguaje Las artes Todo aquello Que tiene que ver Con el mundo simbólico Con esa estructura simbólica Por lo tanto Como el lenguaje Pero además Del mundo de la cultura Entonces Había que Modernizar El mundo de la cultura Entonces Introducir En el conocimiento Lo que nuestro Ha introducido Había el conocimiento De las ciencias humanas En el Perú Pero no había El conocimiento De las ciencias Llamadas puras O las ciencias exactas O digamos De las ciencias En general Las que nosotros conocemos Y ciertamente No estaba introducido El conocimiento De las tecnologías Eso no quiere decir Que no hubiera Tecnologías Había tecnologías Pero no estaba Introducido El conocimiento Para la formación De tecnólogos Había gente Que se hacía Técnico En la práctica Pero no había Manera de hacerse técnico Diríamos Siguiendo cursos O Una reglamentación Y así Entonces decía Que este es el mundo De la cultura Además del mundo De la cultura Entonces está El mundo De la sociedad Que es diverso Al de la cultura En el de la sociedad Están los subsistemas Sociales El primero de todos Es el sistema De producción De bienes y servicios Después El sistema De intercambio De bienes y servicios El mercado El sistema De regulación De la convivencia Que le llamamos El Estado ¿No es cierto? El sistema De poblamiento Nosotros ahora Poblamos El mundo Y poblamos Completamente El Perú En ciudades No la poblamos A través de poblados Es mayor La población urbana Que la población rural ¿No es cierto? Como ocurre En la mayor Cuarta del mundo Etcétera Y así hay otros Otras partes De los subsistemas Uno de los subsistemas Es el subsistema escolar ¿No? Y finalmente Además de estas Dos áreas El área de la cultura Y el mundo De la sociedad Está el mundo Después De la vida cotidiana Que es nuestro mundo El mundo Nuestro de cada uno Es decir Cómo constituimos Nuestra individualidad Cómo nos identificamos Con una determinada Personalidad Cómo construimos La personalidad Cómo nos relacionamos Entre nosotros Establecemos relaciones Entre nosotros Esto es lo que se llama El mundo de la vida O el mundo de la vida cotidiana Entonces El proyecto de la modernidad No el proyecto de modernización El proyecto de la modernidad Tiene que ver Con el conjunto De todos estos elementos Y la escuela de ingenieros Fue creada En el año 1876 Con la finalidad De que interveniera En el conjunto De todos estos elementos Y vamos a ver Cómo Naturalmente Esa función Que se atribuye A la universidad Con la finalidad De ir contribuyendo A la transformación De la sociedad En su conjunto Tiene que ver Entonces Con la transformación Del mundo De la cultura La transformación De las estructuras Sociales De las organizaciones Sociales De las formas De convivencia social Y finalmente Con el mundo Íntimo De cada uno De nosotros El mundo cercano De cada uno De nosotros Lo que llamamos La vida cotidiana Y quedan claros Estos tres niveles Porque en esos tres niveles Adquiere sentido Lo que voy a decir ¿No? Pero lo que voy a decir Sobre la Universidad Completamente Sobre la escuela En ningún lugar En la universidad Después Lo siguiente Y es que Las funciones Que se atribuyen Fundamentalmente Inicialmente A la escuela De ingenieros Cuando se crea En el año 1876 Es En primer lugar Que en el mundo De la cultura Hay que tener en cuenta No sé si Todos ustedes Han pasado por el sexto Procolegio Naturalmente Y han estudiado En la secundaria ¿No es cierto? Y en la secundaria Han estudiado La historia del Perú ¿No? En la historia del Perú Han estudiado Algo Por lo menos Del siglo XIX Y algunos personajes Importantes Del siglo XIX Les habrán dicho Que ya ha avanzado El siglo XIX Comenzaron a llegar Los civiles Al poder Porque hasta entonces Recuerden ustedes En la historia del Perú Una buena parte De la historia del Perú Después de la época De la independencia O declarada De la independencia El poder político En el Perú Estaba ocupado Fundamentalmente Por golpistas Por golpistas Por golpedores Del Estado Uno tras otro Entonces Hasta que Se fueron Los civiles Organizando Y construyendo Un partido Que le llamaron Precisamente El Partido Civil El Partido Civil Lo fundó Manuel Pardo Entonces Manuel Pardo Crea el Partido Civil Y llega al poder Por elecciones Con dificultades Por cierto Pero Por elecciones En el año 1872 Porque en ustedes De la época Se levantan Hay un levantamiento Contra La Palta Matan a Balta Desgraciadamente Asesinan a Balta Están los hermanos Gutiérrez ¿Puede ser? Los hermanos Gutiérrez De los campanarios ¿No es cierto? Porque se rebelan Contra el poder establecido Y en ese contexto Es elegido Manuel Pardo Manuel Pardo Que había constituido Ya en todo el Perú Por primera vez Un partido que ocupaba No totalmente El territorio peruano Pero si Se extendía En gran parte Al territorio peruano Era la primera vez Que había en realidad Un partido político Este partido político Llega al poder En el año 1872 ¿No? Y Pocos años después Comienzan a pensar Naturalmente Que este Perú Tiene que ser Transformado Y en el proceso De mirar Cómo debe transformarse Pensó En la creación De la escuela Ingenierta Y pensó En la creación De la escuela Ingenieros Para ir Transformando La cultura Porque entonces Hasta entonces La cultura Había sido Dominada Fundamentalmente Por los sectores Abogados Filósofos Con mis colegas ¿No? Abogados Filósofos Historiadores Etcétera Gente que proviene De las ciencias Sociales En general Y de la Abogacía ¿No es cierto? Y antes Había sido Dominado Por la iglesia Pero ahora Era por estas Otras profesiones Y entonces La cultura Se le notaba Un hueco Y es que Faltaba Lo científico Tecnológico Lo científico Había comenzado A entrar En San Marcos Ya se había creado En San Marcos La facultad De ciencias Que fue dirigida Por Raimondi Conducida por Raimondi Pero no tenían Las áreas De tecnología Y entonces Se piensa En incrementar En la cultura El área De tecnología Basada en ciencia Y por lo tanto De ciencia Y tecnología Esto significaba Remodelar La cultura Peruana Esto significaba Enriquecer En el sentido De transformar La cultura En el Perú Pero lo mismo Ocurría En los subsistemas Sociales El subsistema Social de producción Antes ha hecho Sergio Alusión A este asunto El sistema De producción En el Perú Era un sistema Absolutamente Artesanal No tenía nada O muy poco De tecnificado Y era necesario Naturalmente Que el sistema Productivo Si es que Quería ser Más efectivo Fuese Tecnificado Y para eso Habría que poner Técnicos Habría que traer A técnicos Y no había Esos técnicos Y por lo tanto Habría que formar A esos técnicos Entonces Entra en el sistema Productivo Entra también Muy fuertemente Naturalmente Digamos Hasta La entrada En la escuela Ingenieros El Perú Estaba dedicado Fundamentalmente No a explorar No exploraba Simplemente Encontraba Por casualidad Porque no tenía Metodologías Para explorar La riqueza natural Entonces Como no tenía Metodología Para explorar La riqueza natural Exploraba Solo La riqueza natural Que se encontraba En el camino Pero que no Buscaba Digamos Científicamente Entonces Lo que hacía Era explotar Lo que había Y comercializar Lo que había Siendo algo El proceso productivo Si mal no recuerdo Y me recono Correjan los economistas Que hay aquí presentes Tiene cuatro pasos Primero hay que Explorar Después hay que Explotar Después hay que Transformar Y finalmente Hay que Comercializar Y el Perú Se ocupaba Solamente De explotar Y comercializar Es decir Ni exploraba Ni transformaba Lo que había Encontrado Entonces era necesario Que hubiese gente Que lo hiciera Y para eso Se creó La economía Precisamente Entonces también Me aconomen ustedes En el sistema Igualmente Dentro Del sistema Social Los subsistemas Sociales También había Un tema Sumamente importante Y que no se podía Manejar bien Que era El tema De la gobernabilidad Y cómo gobernar A un país Que no está Articulado Territorial Es decir Cómo se puede Gobernar A un país Que no está Conectado Es decir Un país Que no está Conectado En realidad No es un país Es teóricamente Un país Pero en realidad Es un conjunto De pequeños países Que es lo que pasaba Entonces había El dominio De los caciques De los comunales Se levantaban Un ciclo De motos Etcétera De los diversos Cacicajos Que se organizaban En las diversas regiones Etcétera No había Cómo gobernar Porque si no había Comunicación Claro Ahora tenemos Pues el celular Y nos parece Lo más simple del mundo Comunicarnos Con el mundo Eteo No solamente En Perú Pero imagínense Ustedes En el siglo XIX Que no había Carreteras Que no había Caminos Que naturalmente No había Aviones Que recién Se estaban Comenzando A poner Los trenes Recién Se estaban Comenzando A poner Los trenes Es decir Comenzaban A hacer Ferrocarriles Entonces había Que articular El territorio ¿Quién puede Acondicionar Y articular El territorio Físicamente? Los ingenieros Los ingenieros Así Absolutamente Imprescindibles Para la Gobernabilidad Si no había Manera De gobernar El país Si al mismo tiempo No se articulaba Este país Físicamente Que como ven Ustedes A través De todas Estas Ideas En un soltango Voy Viendo Como Mostrando Como La creación De la Escuela de Ingenieros Obedeció A una necesidad Evidente De contar Con todos Estos elementos Pero al mismo tiempo Una necesidad Evidente De transformar Todos los elementos Y para eso Se crea Precisamente La Escuela de Ingenieros En la línea En lo que se ha apuntado Es decir Se crea La línea De Ir poco a poco Construyendo La nación Que no estaba construida Porque una cosa Es asomarse A un balcón Y decir Desde este momento Todos los peruanos Son libres Independientes O el Perú Es libre Independiente Por la voluntad De los pueblos Etcétera Eso está muy bonito Para decirlo En un balcón Pero eso No es una realidad Concreta Para que se convierta En realidad Concreta Primero ese Perú Conectado Organizado Todo lo demás Tiene que Construírse Y ese Perú No estaba construido No es raro Por tanto Que años después Aquellos A los que Estoy refiriendo En este momento Es decir Ya en los años Al comienzo Del siglo XX En los años Diez En los años Veinte Del siglo XX Ya se comience A tematizar Todo este asunto Y lo hacen Víctor Lo hace Rino Lo hace De manera Eximia La Torre Pensar Que lo que hay que hacer Es construir La nación Que todavía No está construida Por eso Digamos Los grandes pensadores Del siglo XX Sobre todo En la primera mitad Del siglo XX Han estado Enormemente Preocupados Por construir Ese Perú Esa nación Que todavía Existe con dificultades Porque todavía Hay muy serias Dificultades Entre El Estado Y la realidad Competa La sociedad Y la nación Ahora mismo Advertimos Como hay gente Que se aísla Las catástrofes Naturales Son evidentemente Catástrofes Naturales Pero muchas veces El hecho De que Esta catástrofe Natural O ese mal Natural Se convierta En catástrofe Ya no es natural Es absolutamente Humano Es que nos ha faltado Prevención Nos ha faltado Pensar En el país Y la estructura Del país De tal manera Que eso no ocurra Pero ustedes Comprenderán Que el Perú No es el único País en el que Vuelve Llueve a mares En muchísimos Países Y se llaman Que esos países No se inundan ¿Por qué? Bien Teniendo en cuenta Estas ideas Generales Podemos decir Que entonces Que la Escuela De Ingenieros Se crea En 1876 Con la finalidad Específica ¿No? De Contribuir No digo De construir La modernidad En el Perú Porque sería Como responsabilizar Demasiado Pero sí Contribuir A la modernidad A la construcción De la modernidad En el Perú En el campo De la cultura En el mundo De la sociedad De las estructuras sociales Y en el mundo De la vida cotidiana En el mundo De la vida cotidiana Lo he dejado Como de lado Y hay que decir Lo siguiente Y es que Ahora Nos parece Absolutamente normal Que una persona Sea un tema Nos parece Absolutamente normal Que una persona Sea un ingeniero Sin embargo En el siglo XIX Ser ingeniero Era rarísimo Había poquísimos Y por lo tanto La manera En el Perú No había Una manera De ser ingeniero No se podía Sin embargo Son ingeniero Ya se podía En otros países No en muchos Ya se podía En bastantes países Ser ingeniero Pero la manera Entonces La manera humana De ser técnico Hay una manera humana De ser filósofo ¿No? Y hay una manera humana De ser médico Hay una manera humana De ser ingeniero Es decir Esa es a una Introducción Que hace La cual ingeniero Es decir Ofrece la posibilidad De que alguien En su vida Pueda no solamente Identificarse con Es decir Decir Tengo Tengo la carrera De ingeniería Es decir Soy ingeniero Y eso no se podía Decir En la primera mitad Del siglo XIX Solamente se comienza A poder decir Bien avanzado Del siglo XIX Es decir Se crea Una manera Nueva De ser persona Que es la Del profesional Técnico Con una formación Científica Que avala Esa Tecnicidad Entonces A partir Diríamos De estas Ideas Básicas Podríamos Decir Que la historia De la Universidad Nacional De ingeniería Sigue De una u otra Manera El ciclo De la historia De Perú Entonces La historia De Perú Se puede Dividir Digamos Desde el año 1876 Que se crea La escuela De ingenieros Hasta nuestra época En diversas Etadas Yo voy A fijarme En una Manera De dividir La única Por cierto Y otras Posibles Con la finalidad De referirme Brevemente A lo que hace La universidad En esta época Hay una primera época A la que En general La historiografía Eso se me lo había inventado Yo Se me inventó Jorge Basada Se le llama La República Aristocrática ¿Se acuerdan? La República Aristocrática Comienza Al final Del siglo XIX Y termina Bastante avanzado En el siglo XX Unos dicen 1920 Otros Hasta el final De la guía 1930 Lo que se llama La República Aristocrática En la época De la República Aristocrática Que es cuando Se crea La Escuela De Ingenieros En el año 1876 Cuando ya ha subido El gobierno Civilista Al poder Está en el poder Manuel Pardo Él convoca El primero Hubo un intento En el año 1853 En el año 1853 Se intentó Crear una Escuela de Ingenieros Y se convocó A tres Ingenieros Dos Ingenieros Franceses Que después No dejaron No hay una huella En el Perú Y un ingeniero Polaco Que si dejó Una huella Bien grande En el Perú Bien significativa Porque hizo Nada menos Que el ferrocarril Central Marinosco Me refiero A Ernesto Marinosco Entonces Venieron tres Ingenieros Y a estos tres Ingenieros Se les encargaron Se les dieron Varios encargos Unos de ellos Eran ingenieros Del Estado Traídos por el Estado Para asesorar Al Estado Y a uno De ellos Se le encargó Bueno A los tres En realidad Se les encargó Que crearan Una escuela de ingenieros Y efectivamente Crearon en el papel Una escuela de ingenieros En el año 1853 Se creó La escuela Central De ingenieros Civiles Eso se llama La escuela Central De ingenieros Civiles Solo que la escuela Central De ingenieros Civiles Se creó En el papel Nunca se implementó En el año 1875 El Parlamento Autorizó Al presidente Manuel Pardo A que crease Una escuela De ingenieros De minas Cuando Manuel Pardo Reunió Una comisión Para Dar el reglamento General de instrucción Pública Es decir La ley General De educación De la época Y habló De la posibilidad De crear Una escuela De minas Convocó Hizo que Entraran En esa comisión Dos ingenieros Javits y Foskiewski Pensaron Que en vez De una escuela De minas Lo que había que hacer Era una escuela De ingenieros No solamente Una escuela De minas Sino una escuela De ingenieros Y entonces Se creó Como digo La escuela De ingenieros Curiosamente No sin La oposición Y la Con una mirada De relojo No precisamente Aragüeña Ni auspiciosa De parte De San Marcos Que veía Que le quitaban Terreno No solamente Le quitaban Terreno Sino le quitaban Incluso Espacio físico Porque la escuela Ingenieros Se creó En lo que hoy Es la casona En la casona Funcionaba San Marcos En una parte En la parte Que va Que da La mayor parte La que da Hacia A Sangro Y el otro Llegaba O calle Se llama Cotabamba Si no recuerdo Y lo que da Cotabamba Eso era la escuela Ingenieros Originalmente Ahí se fundó La escuela Ingenieros Entonces Por estas operaciones Naturalmente De San Marcos No le hice Mucha gracia Que le quitaran Parte de su terreno Y que además Crearan una escuela Superior Al lado Al lado De la escuela De San Marcos Cuando ya San Marcos Estaría En la facultad Tengo a dos Alumnos Inustres San Martinos Al final Que de repente No me miran Con mucha simpatía Por estar diciendo Lo que estoy diciendo Pero como trabajan conmigo En la historia Debo estar convencidos Bien Entonces Durante esta República Aristocrática De lo que se trataba Fundamentalmente De que si el modelo El modelo fundamental De la República Aristocrática Al cual se ha aludido Era un modelo Basado Fundamentalmente En la Ya comenzó A ser un modelo Basado en la Exploración En algo De exploración Ciertamente Explotación Y una gran Fortaleza En la Comercialización Pero no interés Por la transformación La transformación Todavía Estaba En pañales El esfuerzo De introducir El sistema Industrial Y que La La transformación De los productos Fuese a través De los sistemas Industriales Estaba todavía Muy muy En pañales Entonces En esa En esa primera Aproximación Se crea naturalmente La Escuela de Ingenieros Con las dos Especialidades Extractivas Más importantes Bueno Con la Especialidad Extractiva Más importante De la época Que era la Minería Pues se crea Naturalmente La Ingeniería De Minas Pero también Se crea Ingeniería De Minas E Ingeniería De Se llamaba así Ingeniería De Minas Una Y la otra Ingeniería De Construcciones Civiles Y las Construcciones Civiles No estaban Pensadas Fundamentalmente Para la ciudad Estaban Fundamentalmente Pensadas Para hacer Ferrocarriles Y hacer Después Carreteras Porque estaba La época En la que Comenzaban A crearse Los primeros autos Y entonces Había que hacer Ferrocarriles En primer lugar Había que Además Hacer obras Civiles En las minas Y había que Comunicar Los productos Extraer Los productos Extraer De las minas Traerlos A la costa No para Transformarlos Sino para Exportarlos Todavía Esa era la idea Y por lo tanto Se necesitaban Dos tipos De ingenieros Fundamentalmente Ingenieros De minas Ingenieros Pero ya Se necesitaban Entonces También Ingenieros Agrícolas Y comenzaron A ver La posibilidad De crear La escuela De agricultura Solamente Que la crearon Algunos años Después En 1901 Se creó Lo que hoy Es la Universidad Agraria Pero La venida De los ingenieros El hecho De que Vengan Ya ingenieros No solamente Que vengan Ingenieros Formados Del exterior Sino que Se reconecte A los Pocos Peruanos Que se habían Formado En el exterior Como ingenieros Recuerden ustedes Que hubo Un ingeniero En el Perú Que fue López de Romagna Que fue Presidente del Perú Al final Del siglo XIX Y comienzo Del siglo XX No recuerdo Exactamente los años Pero Algo así Como en 1899 Después de Quiero En 1899 En 1902 En 1903 El presidente Se llamaba Como he dicho Candado No Candado López de Romagna López de Romagna López de Romagna Es ingeniero Es el primer Ingeniero Que es presidente Pero era un ingeniero Que se había formado En el exterior No se había formado En el Perú Entonces Pero ya para esa época Comienza a haber ingenieros Que sí se forman En el Perú Entonces Una vez que comienza a ver A plural Digamos El conjunto de ingenieros Formados en el Perú Son estos los que comienzan Comienzan a presionar Para pensar No solamente En explorar Las riquezas naturales No solamente En explotar Las riquezas naturales Sino en explorar En primer lugar Y explorarlas Científicamente Y técnicamente Naturalmente En explotar Esas riquezas Y transformarlas En la posibilidad De transformarlas Comienzan a pensar Porque ya eran ingenieros Eran técnicos Y por lo tanto Pensaron en la transformación Y no en la inmediata Exportación De minerales Y eso es uno de los aportes Enormemente significativos Contribuyendo Digamos A que se vaya metiendo En la idea De la transformación De los recursos naturales Y no solamente De su extracción Y exportación Y precisamente por eso La escuela Comenzó a forzar Un poco El entorno político Con la finalidad De ampliar El espectro De los ingenieros Que no hubiese solamente Ingenieros Civiles E ingenieros De minas Sino que comienza A haber ingenieros También dedicados A la transformación Y lo primero Que pensaron Fue ingenieros Mecánicos Ingenieros Electricistas E ingenieros Industriales Y se crearon Esas tres especialidades En estos primeros años Ya del siglo XX Ya estamos En el siglo XX En los primeros años Del siglo XX Se crearon Estas especialidades Solamente Que la ingeniería mecánica Y la ingeniería industrial Eran sí Especialidades enteras Sin embargo La ingeniería eléctrica Era una especie De escuela De posgrado Es decir Además De las ingenierías Los ingenieros Serían estas cuatro O cinco carreras Y después Hacían un año más Y se convirtieron También Ingenieros electricistas Entonces Es una especie De posgrado Tenían que ser Primero ingenieros Para después Convertirse Ingenieros electricistas Después cambia la figura Y esto le pasa A los ingenieros industriales Los ingenieros Electricistas Comienzan a hacer Los cinco años De carrera Normal Y dejan Para el final La ingeniería industrial Como una especie De ingeniería administrativa Y de gestión Porque desde el comienzo Otro de los aspectos Importantes De la creación De la escuela De ingenieros Si uno ve Que hay que responder A las necesidades Del país La otra idea Muy metida Al comienzo De la ingeniería Es que los ingenieros No son simplemente Aprieta tornillos O afloja tornillos Los ingenieros Son directores Son conductores De procesos Y por lo tanto Manejan Un conjunto de gente Que trabaja Y orientan Fundamentalmente El ingeniero Es un hombre Que viene De practicar Ingeniería Y por lo tanto Con una enorme capacidad Directiva Hay otra cosa Interesante En esta primera época De la escuela Y es que Curiosamente La escuela Cosa que no hacemos Nosotros ahora Se movía En tres niveles No solamente Formaba ingenieros Formaba Lo que en aquella época Lo que ahora Llamaríamos técnicos Y en aquella época Se llamaban Se llamaban Peritos Y eran Peritos Agrimensores De minas Peritos Agrimensores De peritos rústicos Peritos Agrimensores De peritos urbanos Etcétera Es decir Una carrera Que duraba tres años Y se formaba Acá mismo Este no era el local Original El local original Está muy lindo Entonces Aquí vinieron En el año 46 En el año 46 En ese año 46 La escuela de ingenieros Estaba acá La lleva Alguna cantidad Entonces al comienzo Como digo Formaban ingenieros Pero formaban también Mandos medios Que le llamaban Peritos Y formaban también Mano de obra Especializada Que le llamaban Capataces Y tenían Una red De escuelas Distribuidas Por las diversas Minas Una red De escuelas Dirigidas Desde la escuela De ingenieros Una red De escuelas De formación De capataces Es decir De formación De mano De obra Especializada Técnicos Ingenieros Y los tres Se manejaban Con soltura Y los tres Interactuaban Muy estrechamente Porque tenían Una serie De elementos En común En la formación Esto Desgraciadamente Después Históricamente Se fue perdiendo Y nos fuimos Concentrados No solamente En la formación De ingenieros Pero hay una segunda etapa En la cual también Se formó Después de los años 60 En la que después También se formó La escuela Fue naturalmente Durante esta Primera etapa Teniendo estas evoluciones Y se introdujeron Estas carreras A las que me he referido antes Y arquitectura Se introdujo Arquitectura Ya en 1910 1911 Comenzó la carrera De desarrollarse Un poco Al comienzo Muy lentamente Al comienzo Con lo cual Diríamos Comienza a pensar También en todo El tema Del urbanismo Y se crea La arquitectura Más Desde el comienzo Más Pensando en los problemas Urbanísticos Que en los problemas De las viviendas De las personas Se crea más Para pensar La ciudad Y organizar La ciudad Más que para Hacerle la casa A los milafaurinos Y a los de San Luis ¿No es cierto? No solamente para eso Pero para hacer La ciudad Para construir La ciudad Momentamente Entonces Esto es lo que Más o menos Ocurre En la primera época En una segunda época Que es de 1930 A 1960 Más o menos Son épocas Un poco Gratuitas Se puede decir Que esta Lo que ocurre En el Perú En el Perú A partir de 1930 En adelante No hasta 1960 Hasta un poco más De 1960 Hasta los años 70 Ocurre un fenómeno Sumamente importante Enormemente importante Para toda la sociedad Peruana De la cual ustedes Ya no han sido testigos Entonces No se dan cuenta De la enorme transformación El Perú Era un país Profundamente Oligárquico Oligárquico No solamente Es decir Que los dueños Eran muy pocos El poder de pocos El poder estaba Muy concentrado Enormemente concentrado En muy pocos Pero el poder No se refería Solamente al poder económico No se refería Solamente al poder político Se refería también Al poder simbólico Es decir Al poder cultural Al poder epistérico Al poder epistemológico Teórico Etcétera Estaba enormemente Concentrado Y A partir de una serie De razones Que culminan Más o menos En la época En el gobierno de Lasco Entonces hay todo Un proceso De desoligarquización Del Perú Desde los años 30 Y adelante Hay que tener en cuenta Entonces que ya Digamos El dominio Se lo disputaba Ya no solamente Las viejas oligarquías Sino que el pueblo Había comenzado A estar organizado Primero a través De los sistemas Anárquicos Anarquistas Después a través De los sistemas Socialistas Después también En el mismo tiempo De los sistemas Socialdemócratas Etcétera Que en nuestro caso Tienen nombres propios El Partido Comunista O el Partido Socialista De Mariate O el Partido Socialdemócrata Diríamos El Perú El Partido Orrista Original Fue Por lo menos El Partido Socialdemócrata No lo es Pero lo fue Originalmente Entonces Se comienza A organizar Y comienza Recuerden ustedes Que les dije Que comenzó También Poco a poco A desarrollarse Lentamente La industria Entonces comenzó A ver La presencia También De una pequeña Burguesía Toda Una cierta Burguesía Urbana Industrializada Culta Muy urbanizada Etcétera Entonces Comienza a haber Diríamos Competencia Por el poder Ya no está Solamente La oligarquía Sino Y con el apoyo Naturalmente De los militares Casi siempre Sino Se presentan Otros Contendores De poder Entonces En esta época Lo que ocurre Es este fenómeno Este fenómeno Diríamos De Desoligarquizado Acción Paulatina Y A veces Violenta Porque Habría una serie De problemas La gente No suelta El poder Así Lo mal El poder Generalmente Hay que quitarse No No lo sueltan Tanto Porque no tiene Una mano ¿No? Entonces Comienza este proceso Y en ese proceso La escuela De ingenieros Si desempeña Una función Todavía es escuela Hasta el año 55 Será Escuela De ingenieros Desempeña Una función Es muy significativa Sigue desarrollándose La ingeniería de mina La ingeniería civil Naturalmente Pero la ingeniería civil Ya no actúa Solamente Para hacer Carreteras O ferrocarriles Sino que actúa Ya en la ciudad Comienza a actuar En la ciudad Comienza a desarrollarse Tempranamente En el Perú Bastante tempranamente Y por un personaje No precisamente Demasiado Querido Por algunos sectores Pero bien querido Por otros Fernando Belón Comienza a introducirse El tema De la vivienda Popular Es decir Que los arquitectos Tienen que dedicarse No solamente A hacer casitas Para los ricos Y además Hacer viviendas Para los sectores Sociales Más altos Entonces Estas unidades Procinales Y todo lo demás Que comienzan a desarrollarse Se comienza a meter El tema De la vivienda Social Como tema importante Pero luego Por otra parte Hemos dicho Que comienza También un cierto Proceso de industrialización En esta época Comienza a ocurrir Un proceso Que ya Se llamaba De industrialización Por sustitución De importaciones Es decir Aquello que se importaba Por una serie De razones De tránsito internacional Se comienza A dejar de importar Y se comienza A producir En el Perú Entonces Comienza a desarrollarse En la industria Y se comienza A desarrollar La industria Naturalmente Es imprescindible La ingeniería mecánica Entonces La ingeniería mecánica La ingeniería eléctrica Etcétera Comienza a desarrollarse Mordamente En esta época Entonces Hay minas Hay civiles Hay ingeniería mecánica Ingeniería mecánico-eléctrica Ingeniería eléctrica Hay naturalmente Arquitectura Y se añaden Otras especialidades En estos años En estos años Que tienen que ver También con el desarrollo Perú Se añade petróleo Por ejemplo El Perú De las primeras décadas Del siglo XX Era un Perú significativo Nunca fue El primer productor De petróleo del mundo Pero sí figuró Entre los primeros productores De petróleo En un número En los primeros años Del siglo XX En las primeras décadas Del siglo XX Entonces se creó Y se intentó crear Y se intentó crear Y estuvo un tiempo Creada casi como una especie De segunda especialización No de posgrado Pero una especie De segunda especialización Se creó en ingeniería mecánica Se creó en ingeniería aeronáutica Ya en estos años En el año 43 Se creó en el año 44 Se creó Duró un poco tiempo La única manera realmente De tener influencia En la sociedad Además de A través de su condición De profesional técnico Además tiene que ser político Y comienza A incursionar En la política Entonces No digo que el parlamento Se viene de ingenieros Que siempre ha estado Lleno de abogados Generalmente Pero los ingenieros Comienzan a tener Una presencia significativa En el mundo De la política En todas las cosas Porque estaban Como estaban distribuidos Por las provincias Trabajaban mucho Y menos en la capital Trabajaban más Muy distribuidos Por todas las provincias Entonces eran La gente de las provincias Las que los elegían Como representantes Y venían Como representantes De las provincias Y comenzaron a entrar Pero fuertemente Bueno Significativamente Y me he estudiado Estos temas De la relación Entre los ingenieros Y la política Nuestro amigo Nosotros lo conocen Adilberto Guamaní Que es el que más He estudiado Por otra parte El movimiento estudiantil Lo que mejor conoce El movimiento estudiantil De la URI Y creo que del Perú Es nuestro amigo El director Guamaní Escrituario Libros Sobre la historia Y el movimiento estudiantil Bien En esta época La escuela de ingenieros Pasa O sea Antes del año 60 Pasa A convertirse En universidad En el año 1955 En la época De la guía Al final De la época De la guía Se convierte En universidad Pero en realidad Se convierte En universidad En el año 1955 En el papel Desde el año 1955 A 1960 Que comenzó El rectorado El rectorado De Mario Sanamé Y después El rectorado De Santiago De la universidad Pero no hay Una gran transformación Desde el año 1955 Para el año 60 La gran transformación Ocule En los años 60 En la década Del 60 Como ha sido Unido Es una década Muy especial Para la universidad De la universidad De la universidad De la universidad De los rectorados De Mario Sanamé Y de Santiago Urto Abren enormemente La universidad Y la abren Introduciendo En la universidad Por ejemplo Áreas Es un momento importante Algunas de ellas Las ha mencionado Sergio O sea Comienza El tema De la investigación Comienza a tener Una presencia significativa En las áreas De mecánica Por ejemplo En las áreas De electricidad Todavía no En las áreas De ciencias Se introduce En las áreas De ciencias Como especialidad O sea Hasta los años 60 Los ingenieros Estudiaban ciencias Pero no había Carrera de ciencias En la cual Llamamos En la universidad La carrera de ciencias Se crea En la década De 60 Las carreras De ciencias Física Clínica Matemáticas Se crean En los años 60 Con el doctorado De Mario Sanamé De Mario Sanamé Boya Se introduce Además de esas áreas Y de las ciencias Se introduce La planificación En un momento Enormemente Importante Enormemente significativa Adquiere mucha fuerza Además En la arquitectura La vivienda social Se hace mucho trabajo Por la vivienda social Y se introduce A la economía Que estaba curiosamente Ausente De la escuela de ingeniería Y el curso De la universidad Cuando ya era Universidad Seguían algunos cursos Seguían desde el comienzo Entonces Desde el comienzo Había Desde que se creó La escuela ingeniería Había cursos de economía Para la formación De los ingenieros Pero no había Un grupo estudioso De los problemas económicos Que es lo primero Que es lo primero Que se creó Un grupo de investigación De los problemas económicos Y de ahí Naturalmente Pronto Es decir Poco después En los años 60 Se crea La especialidad De ingeniería económica En esos años En los años 60 Entonces Ven ustedes Que hay varias introducciones Pero además De estas innovaciones Significativas En los años 60 Hay otro elemento Enormemente importante Enormemente significativo En la escuela de ingenieros En la universidad Ingeniería En el año A partir de los años 60 Y es la presencia Activa De lo que entendemos En el sentido Más estrecho De Cultura Es decir La presencia Concretamente De las artes Y de las Vigencias Y de las Vigencias culturales En la En la En la Ingeniería En la Universidad de la Universidad de la Universidad Entonces Entran las culturas Además Entra la cultura Además Entra la cultura Y se hace adulta En muy poco tiempo Se hace tan adulta En muy poco tiempo Que la Universidad Nacional de Ingeniería Publica La revista De cultura Más importante De la época De aquella época De los años 60 La revista Más importante Y una de las Más importantes Probablemente En América Latina Se llama La revista Amal Se creó Precisamente En estos años Y esa revista Convocó A intelectuales A pensadores Etcétera De toda América Latina No solamente Peruanos A gente En los años 60 En esa revista En esa revista Que tuve El honor De casi Estrenarme En esa revista Escritor Y publicador De artículos En la revista Amal Y se creó Al mismo tiempo Paralelamente Se creó La revista Tecnia Para todos Los aspectos Técnicos De la revista Tecnia Que todavía existe La revista Harusim Duró muy pocos años Este es un poco En estos Años Que van ya Desde el año 60 Hasta el año 90 Además de todas Estas innovaciones Que fueron Enormemente Significativas Es decir La introducción Del urbanismo De la electrónica De la ingeniería De sistemas De las matemáticas De la física De la química La estadística La economía La unificación urbana Y regional La ingeniería La técnica Las artes gráficas Y la topografía Otro de los elementos Que se recuperó En los años 60 Es lo que decía Que se había perdido Y se había perdido Después Del comienzo Al comienzo La escuela de ingenieros Tenía tres niveles Uno extendido Por todo el país Que eran las escuelas De capatazes Otro En la formación De técnicos De peritos Y otro Que era Aquello Por lo que más Sobresanía La formación De ingenieros Esto se restauró En los años 60 Con la creación De la ENIT La Escuela Nacional De Ingeniería Técnica La Universidad Nacional De Ingeniería Con Ya Universidad Nacional De Ingeniería Con el apoyo Fundamentalmente De la de Fácil Y el señor Creó La escuela Técnica La Escuela Nacional De Ingeniería Técnica Que duró Bastante tiempo Duró Por lo menos Hasta los años 80 Al comienzo De los años 80 Fue Antes Había sido Transferida Al Ministerio De Educación Y El Ministerio De Educación Finalmente Terminó Cerrar Cerrar la escuela Los alumnos Fueron absorbidos Los alumnos Y los profesores Fueron absorbidos Por la Universidad De Ingeniería Esto en los años 80 Comienzo De los años 80 Esos locales Desde donde está Ahora la facultad Industriales Donde está La facultad Industriales Eso era La Escuela de Ingeniería Técnica Que tenía Por cierto Muy buenos Laboratorios Excelentes laboratorios Y ahí se instaló La facultad Ingeniería Industriana Bien Es En el avance De esta época En el que me tocó Ser Rector Mi rectorado No fue Yo creo Yo soy Estudioso De la historia De la universidad De la universidad De la universidad Y puedo sostener Que los dos Rectorados Más significativos Que ha tenido La universidad De la universidad En el siglo XX Son los de Mario Segume Y Santiago No el mío Ni el de Soca Ni el de los años 80 Estos dos Fueron mucho mejores Rectores que nosotros La verdad También influyen Naturalmente Las condiciones Que se crean Los tipos de cosas Uno ejerce El doctorado Con determinadas condiciones Yo lo tuve que hacer Con un sendero Al lado No es una frase Como ustedes Se pueden imaginar Aunque tenía Algunos amigos Estaban acá Tenía Buenos amigos Que me defendían En esa época Y los ataques De ese sendero Entonces no era tan fácil Ser rector En esa época Sin embargo Sí se hicieron En estas épocas Se hicieron Cosas importantes Como por ejemplo El sismito Que es un orden Muy importante En los años 80 Fue bastante menos significativo Hay que tener en cuenta Fuera de las universidades No solamente esto Desgraciadamente No solamente esto En el Perú En otros países También ocurre Una cosa parecida Que hay una menor Atención En general A la pública Una menor preocupación Por lo público Y hay una privatización Generalizada Que abarca Incluso al propio Estado Si el propio Estado Termina siendo privatizado Entonces en esas condiciones De paciencia Es francamente difícil Mobilizarse No hay más Que comparar Con los beneficios Sueldos Que tienen acá Que teníamos Las universidades públicas Que no tienen Las universidades privadas Es realmente Menososo Entonces En esta época Sí se desarrollan Ya muchas especialidades Equiatura Organismo Segunda Sarmonía Etcétera Un montón de especialidades Y comienzan A hacerse necesarios Atender a otro tipo De problemas Como los problemas Del emprendedorismo Los problemas De la gestión Todavía en estos años Difíciles Sin embargo Estos años Después De los años 60 Difíciles Sin embargo Sin embargo La parte De la universidad De la universidad De la universidad Fueron bien significativos Uno de los aportes enormemente importante Es la introducción Del país Y la generalización Del país De los sistemas Informáticos La especialidad De la universidad De sistemas En las áreas De la universidad Informática En el ámbito La especialidad De la universidad De sistemas Fueron las primeras A introducir Y a formar A los primeros técnicos En todas estas áreas En todas estas áreas Que después ya Se estuvieron También por otras Por otras escuelas Y otras universidades Bien Como conclusión Yo diría Estamos ya En una época Sobre la época Cuál solamente Yo diría Una cuestión Hay un escritor Que acaba de morir Que se llama Gizmun Es polaco Originalmente Pero después Estableció en el etero Gizmun O sea Gizmunto Traducido Gizmun Bauman Escribió así De simple Bauman O sea Usted lo puede encontrar Fácilmente En internet Bauman Gizmun Se nos permite Que están escribiendo Z Y G N U N T Gizmun Bauman Y Gizmun Bauman Referiéndose A la modernidad A la cual Nosotros nos hemos referido Distingue Y creo que Sabiamente Entre lo que se llama La modernidad Sólida Y la modernidad Líquida Y en la época reciente Estamos fundamentalmente En la modernidad Líquida No en la modernidad Sólida Y mucho me temo Que todavía Seguimos formando Ingenieros Para la modernidad Sólida Que está dejando De existir Para transformarse En la modernidad Líquida Es decir La diferencia Que hay Ustedes la conocen Mejor que yo Ustedes son Mierinos Y yo No O son estudiantes Y yo No lo he sido La diferencia Que hay entre un líquido Y un sólido Es cierto El líquido El sólido Mantiene una determinada forma El líquido No tiene una forma Que es propia Sino que adopta La forma Del entorno Entonces esto es lo que está pasando Con la universidad Perdón Esto es lo que está pasando Con la universidad Que se está volviendo Eso Flexible Y que por lo tanto Muchas de las estructuras Características De la modernidad Sólida Que es la que nos han servido Para organizar Las instrucciones Pues están Digamos como Debilidad Se están Flexibilizando Por lo tanto Habría que pensar En la posibilidad De formar Ingenieros También Para esa modernidad Líquida O por lo menos Para que tengan la capacidad De criticar Todos los aspectos negativos Que esa modernidad Líquida Tiene Un aspecto En el que no He insistido Pero que me parece Muy significativo Y que me hizo Termino Que ha aportado La universidad Desde su condición De escuela Ingenieros Y en general Diríamos Que han aportado Somos ingenieros Al país Es la idea De que haya Diríamos Dos tipos De racionalidades Una racionalidad Fundamentalmente Diríamos Emancipadora Y otra racionalidad Orientada Fundamentalmente Hacia el bienestar La racionalidad Orientada Fundamentalmente Hacia el bienestar Que es una de las promesas Básicas De la modernidad Es una modernidad Promete Hablamos ustedes Aquellas ideas de Basále Sobre la promesa De la vida peruana Etcétera Entonces la promesa De la vida peruana Condensada De alguna manera Por Basále Pero que está pues Ingenieros En todos los ingenieros De la modernidad Son la libertad La equidad Es decir La igualdad Son La fraternidad Es decir La solidaridad Eso que deberíamos Estar practicando Ahora Permanentemente Esos tres elementos fundamentales Pero también El bienestar Es decir La modernidad Promete bienestar Y los constructores Del bienestar Son los ingenieros Entonces Los ingenieros Han desarrollado Un discurso De bienestar A lo largo Del siglo XIX Y a lo largo Del siglo XX Y hasta ahora Desarrollan Un discurso De bienestar De que Vivamos una vida Cada vez más Placentera Que Estar relacionada Con la transformación De la naturaleza Y todo lo demás Pero orientada Fundamentalmente Hacia la construcción Del bienestar Que no es lo mismo Que la construcción De libertades Es decir El movimiento De las libertades Se mueve por otro camino El discurso De libertades El discurso De la libertad Es creación De los ingenieros Ese discurso Se infunde Y se desarrolla En Perú Y se concreta Gracias precisamente A la presencia De la ingeniería Entonces Como ustedes ven La Universidad De San Juan de Ingeniería Se ha caracterizado Fundamentalmente Desde el premio Para eso Fue creada además Para Pupilar Para estar Mirando Atentamente Cuáles son Las necesidades De transformación De carácter técnico Que el país Que tiene Y en dar Respuesta Adecuada A esas necesidades Incluso A dar Una respuesta Transformativa De esas condiciones Y de existencia Es para que nació La Universidad De San Juan de Ingeniería Y aquello A lo que En principio Debería Dedicarse Pensando En qué Consiste El aporte No puede ser 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 La Universidad De San Juan de Ingeniería No puede resolver Sola Los problemas del país Pero puede contribuir Enormemente Inmensamente Resolver Los problemas del país Particularmente Estos problemas Tantentes Que estamos Teniendo hoy día Pero Tranquilamente Resolvamos Y yo espero Que el Estado Efectivamente Recurra Para resolver Este tipo de problemas De una manera Dura Que el próximo año Exactamente Lo paso Lo mismo Con los frillajes Todos los años El frillaje Y el frillaje Y el frillaje Y sin embargo Tenemos soluciones Con los frillajes Y no somos Todavía capaces También tenemos Soluciones Con los derrubos Con los catástrofes De tipo natural No soluciones Absolutas Pero son Bastante Lativas Así como Funcionan En otros países Y esa es Nuestra función Muchas gracias Por su atención Y por su paciencia Muchas gracias Perdón Tú eres doctor En filosofía Yo le voy a contar Una anécdota A ver Porque ella Ella es una ingeniería Todo el mundo Me voy a decir Un problema Todo el mundo Me decía ingeniero Porque no era lógico Todos los alumnos Me decían ingeniero Ingeniero por aquí Ingeniero por allá Hasta que yo Les decía A los alumnos Les decía Disculpame jovencito Yo soy un hombre fruto Pero después me reía Para que me quedara mal Un aplauso Un aplauso Saludamos la presencia Aquí precisamente De Huerta Guamalí De Javier Secha De Álvaro Montaño Quienes también Quienes también Se han acompañado Al doctor José Ignacio A ver A ver A ver Ahí va Ahí va Ahí va El próximo micrófono Buenas tardes doctor La pregunta es La pregunta es ¿Por qué se perdió Con el tiempo La formación militar Que instituyó Javich En su primer momento? ¿Por qué se perdió eso? ¿Militar? La formación militar Que Javich Propuso en el primer momento Y luego La siguió Ford La construyó Por un buen tiempo Este No Si Si La siguiente pregunta ¿Alguien por allá? Ahí va Ahí va Buenas noches doctor Mi pregunta Diva por el sentido ¿Qué es el acontecimiento? Así como nos ha explicado Así como nos ha explicado El contexto En el que se creó Una escuela De ingenieros ¿Qué contexto Conllevó A que se Transformara En el año 1955 Así Para el caso Universitario Nacional de Ingeniería? La pregunta es Buenas tardes Buenas tardes doctor Buenas tardes público Me preguntaba Lo siguiente Estamos muy cerca Del bicentenario De nuestra república Y bueno Doscientos años Más que una fecha especial Pareciera Que es un número Curioso Pero yo creo que es una excusa Para empezar el debate De quienes somos De nuestra identidad nacional Y quisiera saber su opinión A partir del bicentenario Y en adelante De que rol Nosotros vamos a tener Como comunidad Futura De ingenieros En general Y ingenieros Arquitectos Y científicos Dentro de nuestra Sociedad civil Muchas gracias Una palabra Por favor doctor Buenas tardes doctor Mi pregunta va por Hace poco el doctor Alba tuvo una entrevista Y le hablamos Sobre planeamiento Antes aquí En la UNI existía El instituto De planeamiento De Lima Quisiera saber Por qué se cerró Ese instituto Y si es factible Que ahora Que lo van Que lo piensan Se ha dicho Que se puede reactivar Que tan productivo Va a ser Muchas gracias Doctor José Marcio Realmente No son muy interesantes Las preguntas Y también Estudio Como decía antes Algunos de los Asistentes Podrían Facilmente Responder A estas preguntas Que me lo voy a decir Yo En primer lugar A esta probablemente No A lo de la formación militar Efectivamente Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Que los ingenieros En general En el mundo Han tenido Han sido Fundamentalmente Al comienzo Inicialmente Han sido Fundamentalmente Ingenieros Del Estado Es decir No se Tan Han sido Originalmente Ingenieros del Estado Que la ingeniería Se La ingeniería Es muy antigua Enormamente antigua Este antiguo Problema De la humanidad La ingeniería moderna La ingeniería moderna Es en gran parte Todavía En los países Cuando comienzan A desarrollarse Los imperios Es en gran parte Ingeniería militar Y tan es Ingeniería militar Que para distinguirla De la ingeniería militar Se le llama Ingeniería civil Es decir Primero Fue La ingeniería militar Y después La ingeniería civil Y se crea El nombre De la ingeniería civil Se le pone Para diferenciarla De la ingeniería militar Les pongo Un ejemplo histórico Cuando llegue a San Martín Se establece San Martín Y Perú Y se comienza La independencia Lo primero que hace Es buscar A un ingeniero militar Y encargarle Todo lo que tiene que ver Con la ingeniería Antiguo A un ingeniero militar Porque había Un cuerpo De ingenieros militares Entonces La idea De cuerpo De ingenieros militares La idea De ingeniería militar La idea De que los ingenieros Están fundamentalmente Primero Al servicio Del Estado Y solo después Comienza a gastar Al servicio De la empresa Pública Perdón De la empresa Privada Al servicio De los privados De la inversión privada Esto Hace Que La ingeniería Tenga Un perfil Diríamos Por lo menos Cercano A lo militar Casi ese comienzo ¿Bien? También es así Que el sistema Frente a lo que ocurría En otras carreras Uno entraba En derecho Estudiaba La carrera de derecho Terminaba La carrera de derecho Y era abogado Un ingeniero Entraba A una escuela De ingenieros En Europa Entraba De donde El modelo Se trajo Aquí De Europa Entraba A una escuela De ingenieros Hacía sus estudios Y no salía De ingenieros Salía De ayudante De ingenieros Y comenzaba A trabajar Como ayudante De ingenieros X años Dos o tres años Daba un examen Le ponía unas materias Daba un examen Y pasaba Ayudante De segunda Y pasaban Dos o tres años Etcétera Y pasaba Ayudante De tercera Y después Ingeniero de primera Ingeniero de segunda Ingeniero de tercera Igual Igual En el caso De los arquitectos ¿Ustedes han visto A un militar Que salga De general? ¿Hay algún diplomático Que salga De embajador? Igualito Que ocurría Con los ingenieros Para que entiendan Ustedes Cómo era el sistema Así era Originalmente El sistema Del que venía Diríamos La historia De la ingeniería De la formación De ingenieros Tenía ese origen Y lo mismo Pasa con el caso De los arquitectos ¿No? Entonces Es el Como son Profesiones Fundamentalmente Prácticas Es la práctica La que le convierte En ingeniero O sea La práctica Regulada Por el conocimiento La que le da Termina reconociéndose Como ingeniero Pero sale Simplemente Como Sale un militar De la escuela militar Está cinco años Y sale de ¿Qué? De Anferes Creo ¿No? O En la carrera diplomática Salen de Secretario Y va a secretario Primero Secretario Segundo Secretario Tercero Vamos No sé qué Etcétera No tiene mucho Entonces así estaba Y esto Estaba muy relacionado Con la Con lo militar Y por lo tanto Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Por otra parte Que Javich Había sido militar Javich El creador De la escuela de ingenieros Y la persona En la que le encargaron La creación De la escuela de ingenieros Había sido militar Sarista Originalmente Y después se levantó Contra los sales Como militar Y estudió La carrera de ingeniería militar Y después se hizo La carrera De ingeniería de puentes y calzadas Es decir La ingeniería de caminos Teníamos Que se había después La ingeniería de caminos De puentes y calzadas En el lejol de Ponte Chocé De París En la escuela de puentes y calzadas Entonces venía de esa escuela De esa tradición En la que estaba muy cercana A lo estatal A lo público Y completamente a la escuela En la escuela En realidad Lo que hubo Nunca estuvo militarizada Ni siquiera en el comienzo Nunca estuvo militarizada Ni físicamente militarizada Con uniformes, etcétera Estuvo militarizada en otro sentido En el sentido Que la disciplina Esa campana Que hay en civiles Tocaba Esa era la campana De la escuela de ingenieros Y ahora aparece una copa En realidad Es una campana Entonces esa campana La tocaban Y una vez que tocaba La campana Se cerraba la puerta Y no entraba nadie Entonces esta Como diríamos Era muy rígida Muy rígida Pero no estaba militarizada Cuando De alguna manera Se militariza Es con la guerra Con Chile Por ejemplo En la escuela de ingenieros Acababa de ser fundada En 1876 En 1879 Tres años después La guerra con Chile Entonces Naturalmente Los ingenieros Sabían construir Fortaleza Fortificaciones Y todo lo demás Entonces Todos se fueron a la guerra Murieron en el entorno De los estudiantes Estudieron Entonces Después de la guerra con Chile Se comenzó a pensar Que habría que militarizar Un poco La carrera Y efectivamente Se introdujeron cursos De ingeniería militar Y cursos De manejo De armas Dentro de la carrera Dentro de la formación De la carrera Y eso Lo que pasa Ustedes Ustedes No han En el colegio Cuando Hace muchos años En el colegio En el Perú Había Lo que se llama Instrucción premilitar Que ya ustedes No han cogido ¿No es cierto? En los colegios No han cogido Instrucción premilitar No le llaman A marchar En algún caso A disparar Creo que incluso Hasta disparar Les enseñan Yo no lo he seguido Pero no he estudiado En la secundaria En el Perú Entonces No he tenido Esa experiencia Pero sí he sabido Entonces También en las universidades Había premilitar Y eso ha durado Bastante tiempo La formación premilitar En la escuela Y comenzó En la época De Habits En el que estoy Está bastante bien Documentado Este asunto Para el que ha hecho La pregunta Está muy bien Documentado En el volumen Lo escribió Cazor La Sama Isaac Cazor Escribió un artículo Sobre este tema Sobre el tema De la militarización De los ingenieros Que no llegó A ser una militarización Completa Bien ¿Cuál es el contexto Del paso Del año 55 De escuela A universidad? En primer lugar Hay que decir Que la escuela De ingenieros Venía siendo Ya casi Universidades de antes Es decir Desde antes Se iba acomodando Porque La escuela de ingenieros Dependía Del ministerio De fomento Originalmente Dependía Del ministerio De educación Los ministerios Tenían otra estructura No existía El ministerio De fomento Después comienza A existir El ministerio De fomento Es experto En golpes De estado Por otra parte De fomento Suben el poder Por última vez En el año 95 Y comienza La república Lo que se llama La república aristocrática Muy poco después Crea el ministerio De fomento Y el ministerio De fomento Es el ministerio Por completo Pero se va Como autonomizando Poco a poco Y en el año En el año 46 En el año 45 Si ustedes recuerdan La cuestión de historia En el año 45 ¿Quién era el presidente? ¿Quién subió En el año 45? Don José Luis José Manti Rivero ¿No es cierto? Y comenzó Una especie De primavera democrática En el Perú Hay que tener en cuenta Que acabó La segunda guerra mundial Que habían vencido Las potencias Supuestamente democráticas Contra las potencias Del eje Y que se extendió La democracia Por muchos países En la otra reina En muchas partes Etcétera Y se fueron democratizando Y en el Perú También hubo Una oleada Digamos De democratización Y en esa oleada De democratización Los alumnos De la escuela De ingenieros Y esto está Que por aquí está Omaní Que me puede corregir Pero entiendo Que fueron En gran parte Algunos de ellos Adolfo Córdoba Por ejemplo Entre los alumnos De arquitectura Particularmente Presionaron Particularmente En el año 46 Cuando se da la norma En el año 46 Para que haya Más autonomía Por parte De la escuela De ingenieros Y más participación Por cierto De los estudiantes Es decir Había ya un movimiento Diríamos Dentro De la escuela De ingenieros De buscar El rango Por lo menos De universidad Y la autonomía Que tenía La universidad ¿Ya? Hay que tener en cuenta En la historia De la universidad Peruana Que no siempre Las universidades Han sido autónomas Es decir Las universidades Durante mucho tiempo Han dependido De la universidad De San Marcos No es en vano Que se llama Universidad Nacional Mayor De San Marcos Las otras No eran Universidades Mayores Es decir La única Que realmente Impartía Títulos Y decidía Sobre los títulos Era la universidad Nacional Mayor de San Marcos A pesar de que había Otras universidades Entonces esto De la autonomía Y el gobierno Autónomo De toda universidad No ha nacido A la noche A la mañana Y son Largos procesos Históricos Entonces En el año 55 Hay un Hay ya un movimiento Dentro de la escuela De ingenieros De buscar La posibilidad De Diríamos Pero por otra parte Durante bastantes Épocas Ha habido Y también En el año 46 Y también En el año 45 Especialmente En el año 46 Fue el último Intento de San Marcos Por asimilarse A la escuela De ingenieros Pues San Marcos Ha intentado Varias veces Asimilarse A la escuela De agricultura Sin la universidad De agraría Y la universidad De ingenieros La escuela De ingenieros De gastar Por encima De ¿No? Asimilarlas Facultades De San Marcos O áreas De San Marcos Cosa a la que Se han opuesto Siempre En la escuela De ingenieros Casi siempre Hubo Validades En la escuela De ingenieros Para también Pasar a San Marcos ¿No? Este Pero no No lo consiguieron En definitiva Asimilarse Entonces lo que ocurre En 1955 Es que finalmente Se le da El estatus De Se le da El estatus De universidad Pero curiosamente En la ley De creación De lo que nosotros Consideramos Como ley De creación De la Escuela De la Universidad Nacional de Ingeniería En ningún momento Dice Creese La Universidad Nacional de Ingeniería Ni dice Ni transformese La escuela De ingenieros En Universidad Nacional de Ingeniería No dice eso Dice No recuerdo Textualmente Pero la idea Que dice La idea Que invierte Es Las autoridades De la escuela De ingenieros Y los departamentos Y las formas De organización De la escuela De ingenieros Adecuense A las formas Características De organización De la ley Tal que es La ley De las universidades Entonces Desde ese momento El consejo universitario Se reunió Y no sabía Qué hacer No sabía exactamente Qué nombre ponerle A la nueva institución Entonces Comenzaron A surgir Varios nombres Estuvo dudando Entre nombres Y finalmente Cuajó El nombre Universidad Nacional De Ingeniería Y nadie le puso Ningún pero Efectivamente Había sido Le habían dicho No es que sea general Te vamos a dar El estatus de general Y entonces Dijo Que soy general Entienden O sea La ley No dijo expresamente Créese La escuela Nacional de Ingeniería O transformese La escuela En Universidad Nacional De Ingeniería Sino Dese el estatus De Y eso Se fue suficiente Para que la Unión Universitaria Decidiera Que De ahora Más adelante Tenemos la Universidad Nacional De Ingeniería Entonces El nombre Diríamos Nos lo pusimos Nosotros Sores El IPL Dejo lo del Desinterágio El IPL Efectivamente Yo reconozco Que en mi Rectorado No digo que lo Cometiera yo Pero lo cometimos Como grupo Cometimos probablemente El error De 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 Un poco Un poco desmoronar Y Y la mayor Y la mayor parte De los alumnos Y la mayor parte de los alumnos Eran igualmente Latinoamericanos Y eran pocos Los peruanos Había peruanos Naturalmente Una buena quinta De peruanos Pero la escuela Estaba hecha Para toda América Latina Era la escuela De América Latina De planificación El IPL Y este IPL Nosotros Cometimos el error De no tratarlos Suficientemente De manera Suficientemente Adecuada Y un poco Lo dividimos El estatuto Que Del que yo Formé parte De cuya elaboración De cuya elaboración Formé parte Y parte Es implicativa Pero después El director Naturalmente Decidió Dividir Las áreas Del IPL Del Estudio Político Dividiendo Una parte De arquitectura Y otra parte Para la facultad De economía Entonces Algunas áreas Se quedaron En la facultad De economía Y otras Se quedaron En la facultad De arquitectura Con lo cual Como estructura Orgánica En la economía Hay especialistas De diversas áreas Hay que tener en cuenta Por otra parte Hay que tener en cuenta Que veníamos De la época Departamentista Etcétera De una estructura Anterior Y que volvíamos A pasar A la Añorada Y buscada Y peleada Estructura Facultativa Nuevamente Todo era Dividido Por facultad Todo era Por facultad No había nada Común Todo dependía Y no nos damos cuenta Que hay organismos En las instituciones Que pueden ser Perfectamente universitarios Y ser facultativos Es decir Que deberían Articular Los trabajos De determinadas Y esa fue La razón Por la cual Este Y efectivamente Eso hizo Contribuyó A que el tema De la planificación Hay que tener en cuenta Por otra parte También lo siguiente Que el tema De la planificación Había sido muy importante Hasta entonces Y que el tema De la planificación Desgraciadamente Dejó de ser importante A partir de entonces Porque comenzó Ese proceso Que me refería antes Ese proceso De privatización Del Estado De dominio Del mercado De que Basta el mercado Lo arregla todo Que para qué Estado Cuanto menos Cuanto menos Estado mejor La teoría neoliberal No es cierto Y comenzó A desarrollarse En la teoría neoliberal Las posiciones neoliberales Y estas posiciones neoliberales Son absolutamente Anti planificación Lo único De la planificación Es cuanto Le va a entrar En su propio concilio Cuando uno No es lo único Que les interesa Planificar No es cierto Pero lo demás El mercado desagrado Toda la regla del mercado ¿Entonces para qué planificar? Pues decayó enormemente La planificación No solamente En nuestra escuela En general En muchos sitios El área de la planificación Decayó enormemente Y se dejó de producir Con lo cual Se perdió Una posibilidad De orientación Y comenzaron a ocurrir Las cosas Que sufrimos ahora Precisamente Finalmente Con respecto Al bicentenario Es cierto Que yo creo Que el bicentenario Debe ser No Considerar el bicentenario Como una época En la que vamos A hacer grandes fiestas Y grandes celebraciones Porque vamos a celebrar Esto y lo otro No se trata de celebrar Se trata fundamentalmente De rememorar Pero ¿Qué hemos hecho Con la libertad En 200 años? ¿Qué hemos hecho De nosotros mismos A lo largo de 200 años? ¿Nos queda todavía Como tarea La necesidad de construir La necesidad de construir El Estado-Nación? O tenemos que Tener en cuenta Que estamos ya En una época Globalizada Fundamentalmente De modernidad En líquida Y que por lo tanto Tenemos que ir pensando En una forma De convivencia Y de organización En la que comenzamos Yo creo que hay Un déficit Fundamental Que todavía No hemos Pagado El que nos viene Desde la época De la colonia Y que la emancipación No fue capaz De resolver Y no resolvió Y es la conciliación Con su propia realidad La conciliación Con nuestra propia realidad Desde el punto de vista Étnico Desde el punto de vista Lingüístico Desde el punto de vista Cultural Desde el punto de vista Científico Desde el punto de vista Tecnológico Ese tipo Digan ustedes Cuando en la universidad Nos dedicamos A recoger Los saberes Ancestrales Y a convertirlos En un conocimiento Científico De primer nivel Nunca Nunca Cuando en la universidad Nos dedicamos A recoger La experiencia No los saberes Los conocimientos La experiencia Comunidad de trabajo Los saberes Los conocimientos Etcétera Que están tan repartidos Que han sido tan sabios De mucha época Durante mucho tiempo En el Perú Es decir La universidad Nunca ha sido Un taller De elaboración Teórica De nuestra propia Experiencia histórica Si elaboramos Teorías A base De otras experiencias Pero no recogemos Nuestra propia experiencia Para convertirla En Un conocimiento Avanzado Y todo lo demás Pues yo creo que En eso sí Tenemos Un déficit Enormemente Significativo Inmensamente Significativo Imagínense ustedes Desde el punto de vista Lingüístico Condición Absolutamente Necesaria Para manejar Una universidad Para entrar En una universidad Para graduarse En una universidad Para todo lo demás Es Es Por de pronto Olvidarse Del cachorro Es decir Para mucha gente Olvidarse De su lengua materna Es como a mí Si me hubieran Olvidado En España Cuando estudié Mis carreras En España O en otros países Bueno España Completamente Me hubiesen Olvidado A olvidarme En el castellano Me hubiesen Olvidado A hacer la universidad Y al colegio En otro idioma Que no era el castellano Pues desgraciadamente Eso le pasa A muchos perones A muchísimos perones Esa reconciliación Con la realidad Todavía no la hemos hecho No la hemos terminada No la hemos hecho a fondo Entonces yo quiero decir Que hay que pensar Es decir El fenómeno De la independencia No como una conmemoración Sino como una Un horario Pensar ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué es lo que En definitiva Deberíamos hacer? Comenzar a pensar A hacer ¿Y cómo hacemos? Por ejemplo Para darnos cuenta De que somos Una enorme diversidad No solamente Lingüística Sino cultural Biológica Natural Etcétera Para manejar Y gestionar Esa diversidad De los instrumentos Que hemos recibido De nuestra tradición O simultáneo No sabemos Manejar Diversidad Lo único que sabemos Es construir Consenso Pero no sabemos Vivir con los disensos No sabemos Manejar Los disensos Lo único que sabemos Es manejar La lógica Es decir La racionalidad Pero no sabemos Manejar La paralogía Aquello que está En el orden O en el estado De Lo lógico No lo sabemos No tenemos instrumentos Para la humanidad Y ese es nuestro Rápido El ser capaz De manejar Con destreza Esta enorme Diversidad Que tenemos Comenzando Por entender La diversidad No como Una desventaja Que es como generalmente La hemos conseguido Comenzar A ver La diversidad Como una Ventaja Con un motor Que nos impulsa A convivir En diversidad Sin eliminar La diversidad No convivir En diversidad Para construir Uniformidad Sino Vivir en diversidad Para seguir Siendo diversos Porque la riqueza Está en lo diverso No en lo Bueno Pensar estos problemas Y comenzar A llevarlos A la práctica Creo que sí Nos debemos A nosotros Muchas gracias Quisiera que no fueran Como protocolo Sino realmente Como un agradecimiento Profundo Muy espiritual Porque Creo que ha sido Acertadísimo Ver en ciertas Conferencias No sabíamos Con qué Éxito En el sentido De la presencia De usted Por los números Sino por su participación Por su interés Por haberse mantenido Atentos Toda esta conferencia Donde nosotros Pensábamos Que de repente Iba a resultar largo A faltar tiempo Y creo que hay mucho En tener el alma En tener el alma De esta institución Su compromiso Con la modernidad Y su Su Seguimiento Al paso De todos Los cambios Y de todas Las situaciones Que se han dado En el país Y me atrevería Y me atrevería Finalmente A por ejemplo Decir Él se preocupaba En su respuesta Al final Cómo es que Dejamos la planificación Y efectivamente Fue una ofensiva Feroz Del neoliberalismo Que cambió La especialidad De planificación Nacional Del desarrollo Quiso convertirla En gestión Empresarial Y se logró Un intermedio Que fue Gestión Del desarrollo Entonces En ese tiempo Era bien fuerte La ofensiva En toda la academia Y además En todo el país Efectivamente Todo el mundo Pensaba Que planificar Era algo absurdo Era que el Estado Interviniera Y creo que Ahora basta Con ver Las carencias Que ha habido Por la falta De planificación Ha dicho José Ignacio También Recoger los saberes Y también Yo diría Recoger las políticas Como dice Mario Rostorov Pachacútec Era un gran Planificador Es decir Esto Que estamos viendo No hubiera ocurrido Seguramente En mi pericaico Pienso yo ¿Por qué? Porque planificaban Adecuaban Toda la acción De la gente A la naturaleza Y como ha dicho José Ignacio Han tenido laboratorios De alto nivel Moray Primer laboratorio Creo yo También De ingeniería genética Un tipón Con todo lo que Se ha descubierto Últimamente Lo acabo de leer Un artículo olvidado Del ingeniero Martínez Geofísico Perdón Geotécnico En el cual Revela Que tenía Modelos A escala Natural De los huaicos Entonces Hay mucho Que aprender Que aprender Mucho Que recoger También Para aportar Al país Y nuevamente La UNITAMI Siempre ha seguido El paso Toda la historia De este país Creo que esa es otra De las lecciones Que recogimos De la conferencia Hoy Gracias a ustedes Porque En ustedes Es donde Va a frutificar La semilla De esto que se abre Todos los jóvenes Que están aquí presentes Creo que tienen mucho Para pensar Estudiar Aprender Y crear Para poner este país En el nivel que es En su segundo centenario Eso quizás sería Lo más importante Tener la firmeza De esa esperanza Muchas gracias José Ignacio Y gracias a todos Ustedes